Bueno, empezamos entonces. Buenas tardes a todos, bienvenidos en nombre del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, les agradecemos mucho la concurrencia y la participación a todos los presentes, bueno y en especial al doctor Mariano Esper, quien hoy nos va a hablar de las modificaciones que entraron en vigencia desde el día de ayer en referencia a la ley de alquileres. Así que, muchísimas gracias Mariano por la predisposición, por la onda, por la velocidad para venir a socorrernos. Por favor, por favor. Les vamos a pedir a todos, por favor, esto se está grabando, está saliendo por el canal de YouTube del Colegio, les pedimos que silencien todos los micrófonos, por favor. Y bueno, nuevamente bienvenido Mariano, muchísimas gracias por estar. Perfecto, muchísimas gracias a vos Eduardo, como autoridad principal del colegio, muy agradecido con toda la comisión, ahí lo veo, está aislado, también un abrazo, está aislado, cómo te va, a luz, cómo te va a luz, tanto tiempo, un gusto, y a todas las autoridades del colegio, muy agradecido por esta invitación. Estoy haciendo un routing por todo el país, pero sentadito, o sea, no me muevo de acá. Estoy conociendo todo el país sentado, ¿sí? No, la verdad que ha generado, lógicamente, un nivel de necesidad de actualización y de sacarse algunas dudas, que trato de dar todo lo que puedo. De hecho, vengo de hacer un Instagram recién para el Consejo Federal del Notariado, y después de terminar acá, tengo otra capacitación para Dolores, para todo lo que es Partido de la Costa, Provincia de Buenos Aires, bueno, ayer en otro lado, en otro lado. En fin, así es un poco estos días. Trato de transmitir la mayor cantidad de conocimientos que pueda, en el tiempo que se da, y la mayor claridad posible para que todos puedan, bueno, quedar más tranquilos con esta reforma. Mi idea es, yo les puedo compartir un PowerPoint, si te parece, Eduardo, no lo quiero hacer muy aburrido. Sí, sí, con mucho gusto. Así que lo que voy a hacer es, yo les voy a compartir un PowerPoint que pude armar, que es un PowerPoint sencillo, tendrá 18 filminas, complejo, tiene algunas placas donde hay el texto, donde está el texto de la nueva ley, y lo que me parece más apropiado es, voy a trabajar los cuatro temas que quiero trabajar en esta cuestión, y cada vez que termine el tema o el subtema, voy a abrir unos minutos de preguntas, ¿sí? Así que, como para no dejar todas las preguntas para el final, que por ahí se hace demasiado extenso, y además cada pregunta es mejor que se aborde al momento de tratar cada tema. Bueno, si hay muchas preguntas y no se pueden tratar todas, lo voy anticipando, bueno, cortaremos y seguiré, digamos. No sé si voy a dar a tiempo para responder a todas las preguntas, y además se haría demasiado cortado. Pero la idea es hacer mini bloques, ¿sí? Con unos minutos de pregunta que la pueden hacer por chat, o por el, el, perdónenme, el, este, abriendo el micrófono. Bueno, un segundito, acá estamos. Cuidado con los que abran el micrófono, porque sobre todo por temas que no haya nada personal, que tengan ahí sin querer que decir. Bueno, acá estoy compartiéndose un PowerPoint. Segundito, ahí está. Es para ordenar la exposición, básicamente, ¿no? No tiene grandes misterios. Les dejo mi Instagram, que es profesional, arrobaesper.mariano, y el mail, por si queda alguna duda teórica, les pido que no me hagan consultas profesionales. Lo hago, asesor inmobiliario de todo el país, pero digo, por ahí no quedo yo muy bien si me hacen una pregunta con un caso que tienen y les tengo que responder. Así que, teórico, si les queda alguna duda, por supuesto que me escriben. Los que me conocen y me escriben saben que respondo. Y, bueno, espero que hoy igual podamos cerrar todas las dudas que pueda haber en la materia, ¿no? Bueno, básicamente, a mí me interesa tratar cuatro cuestiones de la ley nueva que nos rige, como bien dijo Eduardo, desde ayer. Algunas precisiones de carácter general de la nueva ley. Plazo, precio y rescisión anticipada. ¿Ok? Estos son los cuatro temas que yo quiero abordar. Plazo, precio y rescisión anticipada. No voy a tratar los temas tributarios. Eduardo, si tienes algo para decir al respecto, tal vez hagan una capacitación mañana, la semana que viene o no sé, sobre específicamente los temas tributarios, que son un área que hay que manejarla bien y que tiene muchos costados sensibles. Así que yo no lo voy a abordar. Así que lo dejo de lado porque, obviamente, tienen que dar los contadores a eso, ¿no? Que son los que manejan la pregunta de tributaria. Pero digo porque por ahí se cuela alguna pregunta de sellos o alguna pregunta vinculada con ganancias y demás. Y para no, digamos, ser poco amigable diciéndoles que no lo puedo responder, se los anticipo ahora que tema tributario lo dejamos de lado. Entonces, lo que fuera de lo tributario, o sea, lo civil y lo comercial, cuatro temas. ¿Aspectos generales de la nueva ley? Plazo, precio y rescisión anticipada. Bueno, con respecto al trámite legislativo, esto un minuto nada más. Acá tienen una filmina donde está este caminito legislativo que comenzó en la Cámara de Diputados, fue a Senado, volvió a Diputados y finalmente se promulgó y se publicó la ley el 17 de octubre, como aparece allí, y entró en vigencia el 18 de octubre del 2023. Lo único que me interesa mencionar de esta filmina es que... Lo que me interesa mencionar de esta filmina es que, como esto fue un proyecto legislativo, obviamente, fue y vino un par de veces por las cámaras del Congreso, entonces el texto que finalmente se aprobó no es el que originariamente estaba previsto dentro del proyecto. Por lo tanto, ya he visto información pública en redes, en prensa, etcétera, que contiene errores sobre cuáles son los aspectos que se han modificado. Entonces, ahora que la ley se publicó hace dos días, busquemos el texto de la ley, leámoslo y quedémonos con eso. No lo ampliemos en prensa porque la prensa a veces, o en redes, se dicen cosas de lo que eran los proyectos que quedaron en el camino, que traían otros cambios que finalmente no se convirtieron en ley. Eso es lo que me interesa destacar al respecto. Bueno, la ley tiene 14 artículos, es cortita, ¿bien? Tiene cuatro capítulos. Disposiciones generales de reforma al Código Civil, reforma al Código... Perdón, voy de nuevo. Disposiciones de reforma al Código Civil, disposiciones de reforma a la ley de locaciones, ahora hablo sobre eso, modificaciones tributarias y disposiciones finales. Cuatro capítulos, nada más. En esos cuatro capítulos se modifican tres artículos del Código Civil. El 1198 en materia de plazo mínimo, el 1199 en materia de plazo mínimo legal y excepciones al mínimo legal, y el artículo 1221 que habla de la rescisión anticipada por parte del locatario. El 1201 que lo ven allí, en realidad no se modificó, se le cambió una palabra que es un pronombre enclítico, o sea, nada, hagan de cuenta que no se modificó. Por lo tanto, cuando ustedes lean la ley, que van a ver que diga, dice sustituyase el artículo 1201 por el texto siguiente, bueno, lo que se propone como un supuesto nuevo texto es igual al que ya existía. ¿Está claro? Estas desprolijidades tienen que ver con lo que les comentaba recién de que fue y volvió el proyecto varias veces. Por lo tanto, no hay cambios en el 1201 que nos interese mencionar. Tres artículos del Código Civil, lo demás no sufrió cambios. Segundo conjunto de normas, se modifica la ley de alquileres. Entonces ahora les digo un tema técnico que hay que manejar con propiedad. Ahora, esta ley, que es la ley 27737, es una ley que en realidad no es autónoma, que uno vaya a citar autónomamente. Es una ley que uno va a citar como norma que modifica otras leyes. Esas leyes que se modifican son el Código Civil y Comercial y la ley de alquileres. La ley de alquileres, que es la ley 27551, es una ley vigente. Está vigente esa ley, obviamente. Y esa ley sufrió dos cambios con esta ley. El artículo 14, que es precio en materia de vivienda, y el 19, inciso K, que son las facultades de la Secretaría de Vivienda. Es algo que creo más cosmético que otra cosa. Todos los demás artículos de la ley están vigentes y sin cambios. ¿Ok? Y el otro muy importante cambio que se ha introducido es la incorporación del artículo 14 bis a la ley de alquileres. Por lo tanto, nosotros seguimos... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Yo lo digo por las dudas nada más. Por lo tanto, seguimos teniendo la ley de alquileres como norma que rige las locaciones en todo el país. Y seguimos teniendo, obviamente, el Código Civil. O sea, si alguien no lo sabe, les digo, esta ley no sustituye todas las normas anteriores, sino que esta ley modifica dos cuerpos de normas y todo lo demás sigue vigente sin cambios. ¿Bien? Tercera cuestión de carácter general que les quiero mencionar, que acá hay tres subtemas. Vigencia de la ley, aplicación a los contratos nuevos o en curso de ejecución y orden público. Tres temas importantísimos que hay que manejar bien. Bueno, la ley entró en vigencia ayer, 18 de octubre del 2023. ¿Por qué? Porque la ley tiene un artículo, que es el artículo 12, que dice esta ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Se publicó el 17 de octubre, el día siguiente es el 18. Por lo tanto, a partir de ayer, la ley ya está plena vigente. Es ley formal en la República Argentina. Punto. Segundo aspecto, aplicación de la ley. Dice, se... Perdón. ¿Para qué contrato se va a aplicar esta ley? Bueno, el artículo 12, lo único que dice es, esta ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación y se aplicará a los ejercicios fiscales de este año 2023 y siguientes. O sea, que habla de la aplicación para los temas tributarios que la ley regula y que no vamos a ver. ¿Y qué pasa con los contratos celebrados? Bueno, no dijo nada la ley. No dijo nada. Entonces, como no dijo nada, se aplica el artículo séptimo del Código Civil y Comercial, que es un artículo muy analizado, muy estudiado, que rige lo que se llama un tema fundamental del derecho, que es la aplicación de las nuevas leyes respecto de las relaciones jurídicas preexistentes. Es lo que se conoce como derecho transitorio. Bueno, para no irme a lo muy técnico y que aburra, aplicando el artículo séptimo del Código Civil y Comercial, tenemos que las nuevas leyes como esta rigen a partir de su entrada en vigencia y para lo sucesivo. No modifican los contratos ya celebrados, que se van a regir por las normas jurídicas vigentes al momento en que se celebró el contrato, y obviamente por las cláusulas del contrato de que se trata. Es decir, que todos los contratos celebrados, firmados, si quieren decir esa palabra, antes del 18 de octubre, quedan regidos por las leyes anteriores o por las disposiciones anteriores. Y los nuevos contratos se rigen por esta ley, que vamos ahora a ver en qué cambio se introduce. ¿Está claro? O sea, esto no lo dice la ley, o sea, omite expresarlo de forma clara, sino que es interpretación de carácter jurídico, haciendo una vinculación entre el artículo 12 de esta ley y el artículo séptimo del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Estamos bien? Ahora, primera cuestión polémica. Espero que quede claro, atiéndanme. Hago una pausa para que retomen la atención y todos estén con las antenas bien puestas para que no haya confusión en lo que voy a decir. Y esto obviamente corre por mi cuenta, el colegio puede tener otra postura y la asesoría legal del colegio también, claramente, ¿no? O sea, no soy el dueño de la verdad, ni mucho menos. Digamos que en el ámbito del locativo inmobiliario hay, vamos a poner, tres figuras. El contrato originario, el contrato que crea una relación jurídica, vamos a llamarlo el contrato que da lugar a una locación, ¿no? Contrato 1, vamos a llamarlo. Una prórroga de ese contrato, que es la extensión en el tiempo del contrato anterior, vamos a llamarlo contrato 2. Y una renovación del contrato, que es repactar algunas condiciones de ese acuerdo para un tiempo posterior. Vamos a llamarlo contrato 3. Contrato originario, renovación y prórroga. ¿Correcto? Bueno, desde el punto de vista jurídico, esto es casi 2 más 2 lo que le voy a decir, un contrato originario, una prórroga y una renovación son jurídicamente contratos. ¿Está bien? Un contrato de locación es un contrato, una prórroga es un contrato, una renovación es un contrato. Entonces, estos contratos, los llamés contrato nuevo, los llamés contrato de prórroga o los llamés renovación, van a quedar restidos por la nueva ley. Eso es lo que quiero decir. Es decir, que si el 1 de noviembre te vence un contrato bajo la ley anterior y lo querés prorrogar o renovar, ¿qué ley vas a aplicar? La nueva ley. ¿Está claro? ¿Por qué la nueva ley? Porque es un contrato nuevo, aunque sea una prórroga de la anterior, no importa, es un contrato que se va a regir por la ley vigente al momento de su celebración. Le digo esto porque yo leí autores de renombre y leí notas en diarios públicos muy conocidos, están confundidos cuando dicen que si vos prorrogás un contrato anterior, la prórroga se rige por la ley anterior. Eso no es así, eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque sería muy fácil hacer mantener la vigencia de una ley derogada con el recurso de la prórroga contractual. Sería muy fácil. Si yo quiero que las normas jurídicas que rigen mi relación sean las de la ley tal, entonces prorrogo el contrato. No, porque si no yo las partes locales y locatarios estarían con un acuerdo de partes haciendo sobrevivir una norma que el Congreso de la Nación dijo ya no estaba vigencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si vos querés prorrogar un contrato o renovarlo, se aplica la nueva ley. En verdad, la nueva ley es la que estamos hablando, la 27.737, en verdad hay un solo tema, uno solo, que es el más polémico y el que más conflictos va a traer en materia de cotejo entre la vieja ley y la nueva ley. Uno solo. Porque los demás son un poco más beneficiosos para tal o para cual, no sé, está en duda de si el cambio del índice de actualización en materia de precios habitacional o la periodicidad beneficia al locador y locatario. Parece que beneficia al locatario, pero no creo que lo, no dicen que lo beneficien mucho. Pero lo que sí cambió, y ahora lo vamos a ver con más detalle, más prolijo, es que las locaciones de vivienda tienen que hacerse en pesos. Ese es el cambio, ese es el, por lejos, cambio más importante que trae la ley, pero por lejos, lejos, lejos. Entonces, si vos tuvieras un contrato dolarizado de vivienda, que Mendoza tiene muchísima actividad de inversión, de extranjeros, pero, ¿cómo vamos a decir? O sea, si hay una plaza turística de extranjeros en Argentina es Mendoza, ¿no? O sea, creo que tal vez que con Misiones, creo que no hay ninguna otra. Tal vez Bariloche, que es una ciudad, no es una provincia, pero la provincia de Mendoza está plagada de extranjeros, ustedes lo saben mejor que yo. Y, y bueno, muchos extranjeros son por turismo, claro que sí, y muchos por trabajo, y muchos se van a vivir. Entonces, si alquilan, y alquilan y se logran un contrato en dólares, bueno, ahí sí hay un problema, o una cuestión a atender. Si celebraste un contrato en dólares, o en euros, si no les gusta, o en, no sé, en peso chileno, en moneda extranjera, no importa cuál, y el contrato vence el primero de enero, y tenés que renovarlo, ya no lo podés hacer en moneda extranjera. Ahí sí hay un cambio importante. Entonces, no podés usar la prórroga para decir, no, prorrogo el contrato, entonces me mantengo con la ley anterior, y sigo haciéndolo válidamente en moneda extranjera. Eso es una construcción jurídica errónea. Si se vence el contrato en moneda extranjera y lo querés renovar, tenés que hacerlo en pesos. Si querés estarte a la ley, que obviamente en una capacitación de este tipo, yo y el colegio vamos a estar propendiendo a la aplicación de la ley, que es lo que corresponde para un corredor. Pero obviamente que ahí va a traer un problema, ¿sí? En muchas plazas del país, en Buenos Aires, ni hablar, ni hablar, se dolarizó el mercado de inmuebles con destino de vivienda. O sea, esto no es una rareza en muchas plazas del país. Ahora, no sé, en la ciudad de Mendoza, concretamente, los mendocinos, si dolarizaron o no el mercado de vivienda. No sé, por ahí, Eduardo, si quieres comentar algo, si hay realmente una dolarización o si hay una cosa rarísima entre mendocinos, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? En realidad, no desde el colegio, no desde las inmobiliarias. La posición del colegio fue tratar de mantenernos dentro del ámbito de lo que establece la ley, pero sí se ha dado de que muchísimas publicaciones salieron en dólares. Claro. Y en los últimos meses se fue haciendo extensivo con cada vez más intensidad. Exactamente. Yo me acuerdo, como doy clases y capacitaciones en muchos lugares del país, me vinculo con muchos colegios y en más de un colegio me han dicho antes acá hablar de dólares era una rareza en alquileres, ¿no? Y ahora se dolarizó, se empezaron a haber contratos en dólares con vivienda, o sea, porque claro, la inflación galopante, hizo que en definitiva busques un recurso para tratar de que no se telecúe el ingreso por locación, esperando un año de la actualización. La realidad económica terminó acelerando, como bien decía Eduardo, la instalación de una práctica que antes no existía, o sea, antes destino de vivienda era diplomáticos y consulares, Puerto Madero y alguna otra pequeña zona del país, por ahí si querés alguna zona de Bariloche o lo que sea, el resto todo pesificado en alquileres, no estoy hablando. Y ahora no. Bueno, entonces para volver al tema, porque ahora hablamos de precio, pero para volver, de lo que estoy hablando es de la aplicación de la nueva ley y lo que yo les decía es que la aplicación de la nueva ley rige para los nuevos contratos y cuando uno dice o cuando yo digo nuevos contratos me refiero a las tres figuritas que recién les comentaba, a los nuevos contratos de cero, a las prórrogas y a las renovaciones. ¿Ok? Esta es mi posición para mí, no digo que no, 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 alguien no puede pensar distinto, ¿no? Solamente que para mí es clarísimo de lo técnico. Así como hoy les voy a plantear algunas dudas que me deja la nueva ley, en este tema a mí no me deja ninguna duda, ¿sí? Bueno, y la tercera cuestión que les quería comentar es el tema del orden público, ¿no? Que esto es un tema muy relevante desde lo jurídico y la ley no dice, lamentablemente, porque hubiera ayudado mucho, que es una norma de orden público, no lo dice. Pero el orden público de la norma se puede inferir de la materia que está regulando y de las cuestiones que regula, ¿sí? O sea, locaciones de inmuebles y los temas que regula que son básicamente precio y plazo. Entonces, podemos llegar a la conclusión que la norma es de orden público, aunque no lo diga. Al ser una norma de orden público, ¿cuál es la consecuencia directa? Que es imperativa para las partes, que las partes no pueden pactar en contra de lo que dice la ley, que cualquier pacto en contra de lo que diga la ley es nulo y, por lo tanto, inválido y no exigible entre las partes ni frente al garante, ¿sí? O sea, que yo tengo claro que la realidad hasta hace unos días era una realidad en todo el país contra Leggen, lo tengo clarísimo, les puedo poner casos de todos lados donde se hacían contratos que no respetaban el mínimo legal, donde se hacían actualizaciones semestrales, en viviente hablando, ahora se empezaron a hacer actualizaciones cuatrimestrales, o sea, lo tengo clarísimo, y otras prácticas irregulares. O sea, que la ley de locaciones del año 2020 fue de a poco quedando atrás, ¿no? No digo en desuetudo, pero todo lo que la ley buscaba regular cada vez se vio más extendida la intensidad de la infracción en todo el país. Bueno, veremos qué pasa con esta ley, pero si es de orden público, siempre hay que atender que si algún día se planta la parte beneficiada con la ley y dice ahora para mí las reglas son estas y lo cuestiona judicialmente, lo gana. O sea, esa es la consecuencia que hay, ¿no? Si alguien celebra un contrato contrario a la ley, tiene que saber que el riesgo cuál es y que el locatario un día diga no y lo se plantó y lo gana. ¿Está bien? Entonces, la ley establece que en vivienda el ajuste es cada seis meses. Si querés hacer un ajuste cada cuatro meses es una norma contractual que infringe la ley. Y si el locatario paga cada cuatro meses, bueno, paga, ok, pero si un día yo no pago más, pago cada seis, lo gana. ¿Está bien? Bueno, esto creo que lo sabemos todos, pero no viene mal una capacitación de este tipo con una nueva ley para refrescar algunos conceptos que son de aplicación general. ¿O bien? Cuando una norma es de orden público sea autocalificada de orden público por la propia norma o que se infiera de la interpretación que es de orden público como es este caso, la consecuencia legal es la misma. Artículo 12, 958 y 389 del Código Civil y Comercial de la Nación que establece la nulidad de la cláusula contractual que infrija la norma de orden público. ¿Ok? Artículos 12, 958 y 389 del Código Civil y Comercial. Bueno, este es el primer tema que quería ver, ahora vemos plazo y precio. ¿Alguna pregunta? Eduardo, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta que nos hace por chat? María Graciela Nuno levantaste la mano, a ver, no se adelanten, no se adelanten a los demás temas, ahora vemos plazo y vemos precio, ¿ok? Digo, si hay alguna cosa. Bueno, a lo mejor es una pregunta adelantada, pero surgió de lo que expresó, doctor. Si continuamos, ¿con qué índice, de dónde sacamos el índice para calcular los contratos que cumplen un año en noviembre, por ejemplo? Bueno, ahora va, ahora lo vemos, ¿ok? Bueno, y la otra pregunta que le quiero hacer es si considera prudente o lógico o práctico que plantearle al inquilino rescindir el contrato y hacer un contrato nuevo para evitar todo lo que fuera distinto de la ley anterior a la de ahora. Sí, me parece práctico, me parece útil, hay que ver si el propietario quiere, por supuesto, si llegas a tener esa voluntad, sí, me parece bien. No sé, ahí tendrás que ver que si interviene la inmobiliaria como es el tema de honorarios, ¿no? Pero sí, me parece mejor generar un paralelismo entre el contrato nuevo y las nuevas normas, me parece mejor. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Ok, bien. Bueno, Diego, veamos tu pregunta, Diego. Mariano, una pregunta, ¿puede la provincia de Mendoza no aceptar esta ley? No, en lo más mínimo, Diego. Por más que Mendoza es una república, no en este caso. No, no, está bien la pregunta, aprovecho tu inquietud para hacerla pública a la cuestión. Estas son normas nacionales que rigen temas nacionales. acá el código civil y las leyes como esta que son modificatorias del código civil forman parte de lo que se llama derecho común que la constitución nacional dijo desde 1853 en adelante que el derecho común corresponde que sea regulado por la nación, no por las provincias. entonces no es posible que la provincia de Mendoza no aplique la ley y tampoco es posible que la provincia de Mendoza vote una ley diciendo que esa ley no se aplica ni quiera modificar los términos de la ley. O sea, cualquier ley que haga la legislatura provincial es inconstitucional de lleno. ¿Sí? si lo llegaran a hacer tienen un peligro ahí inminente. Así que no se puede no de nada. Incluso en materia tributaria porque los cuatro impuestos que se modifican son bienes personales ganancias impuestos a los créditos y créditos bancarios y monotributo. Son cuatro impuestos nacionales no son impuestos locales claramente porque el Congreso de la Nación no puede legislar sobre sellos y sobre ingresos brutos eso corresponde a las provincias. Así que las modificaciones de carácter tributario tampoco se pueden alterar por las provincias. ¿Bien? Bueno, Matías, después te respondo lo que estás preguntando del plazo mínimo legal que ahora lo vemos. Y ahora vemos eso que preguntas vos, Estela. Bien, ahora lo vemos. Luz, si vos querés hacer algún comentario o alguna mirada desde el colegio también bienvenida sea, porque si no no quiero que haya confusión de la explicación desde la mirada mía que puede a veces no coincidir con algunas miradas que tenga la asesoría del colegio o el colegio, ¿no? Eso también se los dejo aclaro para todos. Ya se los dije y se los aclaro nuevamente. Bueno, veamos el tema plazo. Como digo en todos los encuentros y viene a cuento ahora de que estamos en pleno mundial de rugby, una cosa es el rugby y otra cosa es el fútbol. ¿Ok? Son dos deportes distintos, se juegan con una pelota, pero son dos deportes distintos con reglas distintas, como todos lo saben. Bueno, lo mismo hay que decir el plazo y el precio. El plazo y el precio son dos temas distintos. Tienen en común que están vinculando a dos partes en un contrato locativo, pero son dos temas distintos. No se produce un matrimonio entre plazo y precio. ¿Está claro? Son dos temas que corren con normas jurídicas diferentes. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora de plazo, traten de hacer toda la atención posible para no mezclarlo con el tema precio. Hablemos de plazo nada más. ¿Bien? Y después hablamos de precio. Bueno, en materia de plazo, la verdad es que yo lo he dicho y lo sigo diciendo, no hay ninguna modificación de relevancia. ¿Ok? No hay ninguna modificación de relevancia. Pero, las voy a mencionar cuáles son los cambios que hay. ¿Ok? Y ahí hay una pregunta de Matías con respecto a la renuncia al mínimo. Después la voy a leer. Lo primero que hay que enfatizar es que el mínimo legal de tres años no tiene ningún cambio. Se sigue manteniendo igual, con lo cual el plazo mínimo legal sigue siendo tres años para todos los destinos. Y respecto de esto no hay ninguna modificación. Ahora bien, desde el año 2000, en realidad desde el año 84, y tal vez antes, pero seguro desde el 84, las leyes que regían las locaciones en la Argentina establecían plazos mínimos y excepciones al plazo mínimo. Excepciones al plazo mínimo legal. En realidad, para decirlo bien, esto es desde la época de la reforma del Código Civil en 1921, ¿no? Para decirlo bien, bien. Con lo cual, desde hace casi 100 años, más de 100 años, que claro, que no, que haya excepciones al mínimo legal. Entonces, las excepciones al plazo mínimo legal están en el artículo 1199, que ahora lo vamos a ver, y además había, ahí están viendo en pantalla, en el artículo 1198 del Código, había una oración que es la que están viendo en pantalla, que es la que la reforma derogó. Decía, el locatario puede renunciar al plazo mínimo legal si está en la tenencia de la cosa. Esa oración se eliminó y ya no es más parte de la ley vigente desde ayer. Era una excepción al plazo mínimo legal, que podía el locatario renunciar y por lo tanto ya no se aplicaba al mínimo de tres años. Esa posibilidad quedó derogada y las únicas excepciones al mínimo legal que siguen existiendo son las del artículo 1199. Que las voy a repasar brevemente, ahora en un minuto. Bueno, a mí sí me genera una duda de cuál es la implicancia jurídica de esta eliminación. En definitiva, ¿qué cambia con esta eliminación? ¿Qué cambió? Cambió que había una posibilidad que ahora no está más permitida. ¿Y cuál es la consecuencia práctica de esto? No me queda clara cuál es la consecuencia práctica. ¿Ok? Se los digo directamente. ¿Por qué no me queda claro? Ahora lo digo por qué. Ahora vemos. Ahora vemos. Quiero ver si puedo... Bien, Matías, vos preguntabas algo que lo tomo muy bien. Entonces, tomando la pregunta de Matías y que se adelanta lo que iba a decir. Les dije en muchos encuentros algo que se los trato de decir de una forma no jurídica para que les quede bien claro. Cuando se sancionó el Código Civil en 1869, se había establecido que iba a entrar en vigencia en 1871. el Código Civil que regía las locaciones en todo el país no tenía plazos mínimos legales. No existía eso de plazo mínimo legal. ¿Cuándo aparece esto en la historia argentina? Esto aparece luego de la Primera Guerra Mundial que terminó en 1918. y aparece porque como consecuencia de la Primera Guerra Mundial que Argentina aviación neutral pero que sufre los efectos comienza a urbanizarse más el país. El país más rural que urbano cambia su composición sociodemográfica y por lo tanto comienzan a arribar las ciudades no digo multitudes pero sí grandes cantidades de personas sumadas a las de las inmigración que tenían que arrendar alquilar. Entonces ahí aparece la protección del Estado a través de la Primera Ley de Locaciones Urbanas para proteger al inquilino. Y ahí aparece en 1921 con la Ley 11.156 la primera vez que se establece el plazo mínimo legal que era de un año y medio para vivienda y dos años para otros destinos. Ese plazo mínimo después se fue ampliando y ahora es de tres años. ¿Por qué les traigo esta historia? Porque ¿cuál es el fundamento del plazo mínimo legal? El fundamento que existió en 1921 y que siguió rigiendo y que está también vigente hoy el fundamento es que lo que la ley quiere es proteger al locatario de vivienda de comercio de industria de profesión o de lo que sea de la ley durante un mínimo de tiempo para darle estabilidad a su permanencia y ocupación en el inmueble. Ahora, una vez que la ley lo protegió durante un tiempo que juzgó apropiado que ahora son tres años ya la ley no lo protege más. ¿Está claro? Esto fue siempre así. Cualquier libro que ustedes puedan agarrar desde 1921 hasta ahora va a decir exactamente lo mismo. El plazo mínimo legal solamente abarca el primer periodo de la locación. No rige para las renovaciones ni para las prórrogas del contrato que no tienen mínimo legal. Eso que fue doctrina consolidada durante 100 años sigue siendo igual ahora. entonces Matías que preguntabas en el chat y a todos sigue estando vigente la posibilidad de que concluido un contrato por tres años se quiera renovar por un plazo menor. No hay ningún problema. Ninguno. ¿Por qué? Porque ya se garantizó la estabilidad del locatario por el mínimo legal. Entonces, si el contrato vence el primero de diciembre ya estuvo tres años el locatario de vivienda y hay que renovarlo las partes pueden renovarlo por el plazo que quieran y cuántas veces quieran hasta máximo 20 años en vivienda y 50 años en comercio o industrial. ¿Se entendió bien eso? Ahora, eso no significa anótenlo bien que cada vez que renovás podés modificar el precio porque le dije que rugby y futbol son dos deportes distintos. o sea, vos podés renovar las veces que quieras. Ahora, si es vivienda se aplica un sistema rígido de actualización que no lo podés cambiar más que una vez cada seis meses en materia de precio. Entonces, no podés renovar cada tres meses el contrato cambiando el precio cada tres veces. No se puede si es vivienda. Podés renovarlo porque querés cambiar otras condiciones, podés renovarlo porque no querés hacer contratos largos, pero vos tenés que tener claro que en vivienda solamente podés cambiar el precio una vez cada seis meses. Esto es ABC lo que les digo. Otra cosa es que la práctica vaya por otro lado. Yo ahí no me voy a meter, pero son prácticas contra leigen, contra la ley. Entonces, ¿se puede renovar el contrato? Claro que sí. La renovación no tiene mínimo legal exactamente y la renovación la podés hacer por el plazo que quieras. Ningún problema. Y podés renovar la cantidad de veces que quieras. Ningún problema. ¿Ok? Entonces, pongamos el caso. Bien. Cuidado con lo que voy a decir porque si alguno está cansado, está haciendo otra cosa y me escucha fraccionado, no se va a entender bien. Teoría. Teoría. Si el contrato se celebró por tres años y vence el primero de diciembre, las partes pueden renovar, estamos hablando de vivienda, por supuesto, vivienda, pueden renovarlo por el plazo que quieran. Hagamos de cuenta que lo quieren renovar por seis meses. Bueno, teoría. Si lo van a renovar por seis meses, el primero de diciembre, y el locatario pagaba, por ejemplo, 200 mil pesos por mes, a partir del primero de diciembre que comienza a correr la renovación, el precio que hay que pactar es aplicando los índices que correspondan, que es índice de casa propia. Teoría. No puede el propietario decirle, mira, a partir del primero de diciembre vas a pagar 500 mil pesos. Porque está haciendo un ajuste que no tiene nada que ver con la modalidad que la ley quiere. ¿Está bien? Teoría. Si a los seis meses luego del vencimiento también de nuevo las partes quieren renovar, ¿lo pueden hacer? Por supuesto que sí. Y si el locatario está pagando 300 mil pesos, no se puede hacer un salto al que pague un millón de pesos a partir del día siguiente porque tiene que actualizarlo por el índice. Entonces, vivienda, que esto es lo que quiere la ley, yo no estoy de acuerdo con eso, por lo menos no estoy de acuerdo ideológicamente, pero es lo que la ley busca. En vivienda no se puede renovar o prorrogar el contrato haciendo los saltos de precio que las partes, que el locador quiera con la periodicidad que quiera. Porque si no se está infringiendo el sistema rígido que establece la ley. si luego del vencimiento del contrato las partes se ponen de acuerdo en hacer un salto del 300% del precio y a partir de ahí van a decir aplicamos índice de casa propia, bueno, están infringiendo la ley, o sea, está claro eso, el locador está infringiendo la ley. Bueno, el locatario lo quiso, bueno, el locatario en realidad no lo quiso, el locatario no le quedaba otra. ¿Ok? Entonces, se hace, se hizo y se va a seguir haciendo, claramente que sí, pero sepan que eso no es conforme a la ley. ¿Está claro eso? Eso es lo que yo les quiero enmarcar. Eso no es conforme a la ley. Otra cosa es que lo hagan. ¿Bien? Así que dejo asentado esta cuestión. Esperen que termine el plazo, que es una filmina más, y ahí veo si hay algunas preguntas con respecto a esto. En plazo, entonces, ¿qué dijimos de plazo? Que el mínimo legal es tres años, que el de tres años solamente se aplica al primer contrato, que no rige para renovaciones ni para prórrogas, que se eliminó el segundo párrafo del 1198, que establece lo que dice la filmina, que no me termina de quedar claro cuál es la implicancia técnica de esto, porque en realidad esto no se usaba mucho en la práctica, más que forzar en el primer periodo educativo renuncias al mínimo legal que eran muy discutidas, eran, eran en realidad instrumentaciones abusivas del locador aspecto locatario, y el otro cambio que trae, están viendo en pantalla el texto de la ley, y el 1199, que son las excepciones al plazo mínimo legal, y dice, no se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de inmuebles o parte de ellos destinados a, bueno, lo que está en violeta es lo que ya estaba y lo que está en verde es lo nuevo, habitación con muebles que se arrenden con fines de turismo descansos similares, eso ya estaba, y para cualquier otro fin temporario no interés del locatario, eso es lo nuevo, finalidad temporaria no interés del locatario no tiene mínimo legal. Ahora, esto que le agregaron en realidad no tiene ninguna implicancia, ninguna, lo que le agregaron en el inciso D que está en verde es la nueva redacción, es igual que lo que estaba antes con una mejora en el texto, nada más. La única, la única cuestión agregada es lo que aparece en verde en el inciso B, no hay ningún cambio de relevancia, ¿por qué no? Porque esa nueva excepción al mínimo legal, celebrar un contrato de alquiler para cualquier fin temporario que sea en interés del locatario, ya está prevista esa excepción en el último párrafo del artículo 1199, que es una copia de lo que decía el Código Civil hace 100 años, más de 100 años, 150 años, cuando se dijo desde siempre que no hay mínimo legal si el contrato se realiza para cumplir una finalidad determinada y expresada en el contrato que es menor a tres años. entonces, todos los contratos llamados temporarios, que son todos los que no tienen mínimo legal, todos los temporarios, se pueden hacer porque es sede de embajada, consulado, personal diplomático, turismo, descansos similares, locación, impuestos o ferias, claramente, espacios para guardar cosas, las cocheras, y la excepción del último párrafo que es la más importante de todas, que es la finalidad determinada en el contrato. Eso no es nuevo, eso ya estaba y esta reforma que supuestamente agrega algo nuevo no agrega nada nuevo. Se superponen, se duplican, si lo quieren ver así, se duplica la excepción. ¿Está claro? Por ejemplo, una persona va a vivir a la ciudad de Mendoza, vive en Buenos Aires y va a vivir a la ciudad de Mendoza durante ocho meses porque lo manda a la empresa para que vaya a trabajar para una empresa vitivinícola, por ejemplo. O para que vaya a trabajar en la construcción de una represa de hidroeléctrica, o para que vaya a trabajar en lo que sea, en un proyecto nuevo que se va a desarrollar en Mendoza de tal aspecto. Bueno, ese traslado laboral, temporario, hace que la persona vaya a alquilar, una casa o un departamento, eso no tiene mínimo legal. No tiene mínimo legal. Si un médico quiere venir a Buenos Aires a hacer un posgrado de cuatro meses en especialización, por ejemplo, un oculista en un nuevo curso que hay de especialización, viene a hacer un curso de cuatro meses y está cuatro meses alquilando, no tiene mínimo legal. ¿Estamos de acuerdo? Si una empresa de publicidad o una empresa productora de cine quiere alquilar una casa en Mendoza para hacer set de filmación durante 20 días, alquila la casa con una finalidad determinada, no hay mínimo legal. Eso fue siempre así. Eso sigue siendo así y la reforma lo que hace es enfatizar lo que ya estaba. Entonces, en tema plazo yo les diría que no hay ningún cambio relevante. ¿Está bien? Ni en el plazo mínimo ni en las excepciones. La única duda que me queda es en la eliminación de la renuncia de cuál es el efecto concreto que traería en la práctica. ¿Sí? Yo personalmente, que trabajé mucho, trabajo mucho con locaciones, no vi nunca una renuncia del 1198. Sí lo supuse, sí me lo han comentado como modos indirectos de hacer convenios de desocupación, etcétera, pero nunca lo instrumenté yo ni lo vi tampoco en casos que me hayan llegado al estudio. No digo que no exista, claramente, pero bueno, me han pasado muchos temas de locaciones y no lo vi, no debe ser un tema tan extendido a nivel país, ¿no? Entonces, bueno, está ahí en la cuestión y veremos, en definitiva, qué aspecto tiene. Bueno, ahora que cerré el tema plazo, a ver, vos tenés Fanny, levantaste la mano y después también creo que estés y la levantaste la mano, ¿no? Fanny, levantaste la mano. Ahí está. Bueno, respecto del plazo, yo soy cordobesa, vivo acá hace mucho, pero tengo el plazo en Córdoba, lo están implementando sobre otro abogado que lo menciona y lo enseña, les hace firmar, así como una renuncia a la semana, al mes, la condición para firmar el contrato es que firmen una renuncia voluntaria al plazo mínimo legal. Cuando ya tiene la tenencia al día siguiente le dicen, te entrego la llave porque a mí me lo han propuesto sobre una propiedad que yo tenía yo como propietaria, acá estamos haciendo eso y no fueron ni una, ni dos, ni tres inmobiliarias. Lo hacen mucho en Córdoba. Bueno, pero cuál es, a ver, yo soy locatario, ¿no? Quiero adquirir por tres años. Sí. Me hacen firmar una renuncia, me hacen firmar una renuncia, el dueño me hace una renuncia con fecha posterior a la entrega del inmueble, donde yo me renuncio al plazo mínimo. ¿Y qué significa? Significa que si después te quieren cambiar las reglas y no las aceptás, me firmaste que a los dos años te vas. Tengo esta prueba que firmaste por voluntad propia que te vas. Por eso, por eso les decía que es una versión muy, muy rara de los famosos convenios de desocupación, digamos, ¿no? No me, bueno. Yo sé, yo los conozco Según me han dicho de la escuela de Abatila, el que les ha enseñado eso, los que han hecho, pero bueno. Está bien. A mí, yo obviamente, como corredora, como mendocina, me opuse, digo, prefiero no, yo no me gusta, pero me dijeron que allá en Córdoba lo están haciendo y me mostraron cómo lo hacen. Dice, si está la relación bien, pueden quedar, pero si no, cualquier cosa, acá está la prueba de que renunciaste al plazo mínimo, porque ya tenés la tenencia dentro de los primeros tres años. Renuncia al plazo mínimo y qué plazo queda para la locación, entonces. Que expresa que un año, dos años, que él, así como acá antes se hacía firmar la desocupación, le hacían firmar eso, que renuncie al plazo mínimo. Tengo mi respuesta para eso, Fanny, pero bueno, era alguna pregunta. Es lo que me han dicho y es lo que vi esa prueba, obviamente que no la tengo conmigo para decir, porque no la acepté yo en mi caso como propietaria, ¿no? Lo otro que te quería yo, eso era como comentario, la pregunta es, son dos preguntitas, una es, cuando, bueno, renovación puede ser un plazo menor, pero se vence el contrato, haced un contrato nuevo, sí podés pactar precio nuevo. Estás hablando de vivienda, ¿no? En vivienda, por supuesto. Se terminó el contrato ahora en octubre, en noviembre quiero hacer con la misma gente, ¿le puedo? ¿Con otro locatario? No, no, quiero hacer un nuevo contrato a tres años con la nueva ley, porque vos decís que en la teoría no puedo en una renovación, pero quiero hacer con la misma gente un nuevo contrato, terminó en 100, mil porque me agarró pandemia y quedó atrasado. Ahora, ¿yo puedo pactar para el nuevo 300 mil, prestarle un contrato nuevo? Vas a encontrar autores que te van a decir que sí, yo creo que eso es violatorio de la ley, pero bueno, vas a encontrar autores que te digan que sí, porque es una continuidad de la locación anterior. A ver, te respondo en concreto, yo pienso que eso no se puede hacer, pero vas a encontrar posiciones que sí te van a decir que sí se puede hacer. Claro, pero por qué no si yo vuelvo, entonces hay que decir andate para pactar un nuevo precio con un nuevo, si yo tengo una buena relación con ese inquilino. Pero como te digo, en el 2020 entró gente que con la pandemia los departamentos así como ahora faltan, en aquel momento sobraban. Y hay locaciones que se están venciendo ahora, no sé, departamentos que tengo de mundo auditorio en 30.000 pesos. Vamos a lo concreto, Fanny. Vos me preguntás algo que yo te digo, no es que yo esté de acuerdo con eso, ¿está bien? Podemos hablar de toda la situación social y todo el problema que tiene el mercado. Vamos a lo técnico. A la interpretación de la ley. Claro, exactamente. Entonces, la ley no explica o no resuelve tu duda concreta. Entonces, es un tema de interpretación. Perfecto. Para mí, como la ley lo que quiere es evitar que el locatario de vivienda tenga sobresaltos en el precio locativo que excedan una cierta pauta, no lo podés hacer con la modalidad de que, como se te inició el contrato, renovás y pegás un salto enorme. Bien. Pero bueno, yo entiendo si alguien lo ve distinto. En este caso, sí, les digo que es algo opinable, ¿sí? Porque la ley no es clara y el tema no es tan matemático. Bueno, alguien me puede decir no, pero Mariano, mirá, a ver, yo les estoy hablando no que lo hagan en la práctica porque sé que lo hacen sino si lo hacen si está bien hecho, ¿no? Si está técnicamente bien hecho, ¿está claro? Si eso está ajustado a derecho, para decirlo mejor. Y la última, entendido, por mi parte, la última preguntita. Le vamos a preguntar a las excepciones. Es lo último, las excepciones pueden ser en dólares o nada que sea vivienda en dólares. Si es turismo, si es embajada. Lo que pasa, no, lo que pasa que embajada no es, la embajada no lo toquemos al tema porque son casos, no hay otra, no sé si hay alguna jurisprudencia en el país sobre embajadas, olvidémonos, son muy pocos casos. Muy bien. Además, ¿cuántas embajadas hay? Turismo. 100 contratos y hay muchos que son propietarios. Turismo. Bueno, yo lo que les digo en mi opinión es que turismo es vivienda. ¿Por qué? Porque lo que se, ¿qué es lo que califica a una locación como vivienda o como comercio? ¿Qué es lo que califica? El uso que el locatario le da al inmueble. Por lo tanto, si el locatario vive en el inmueble, aunque viva una semana, aunque viva seis meses o un año, el destino es vivienda porque alquiló para vivir. Por más que para el propietario sea un fin de lucro, no importa. Para el propietario también hay lucro alquilando a tres años los inmuebles. Claramente que sí. Entonces, para mí son vivienda, turismo es vivienda, Airbnb es vivienda, todo es vivienda. Pero yo ahí también te digo que es un tema que admito, o que no es que admita, que entiendo que alguien lo vea distinto. Para mí es clarito la cuestión. Pero si alguien lo ve distinto, bueno, habría que hacer un peloteo de por qué lo ven diferencia, ¿no? Bueno, a ver qué otra pregunta tienen. ¿Quién tenía la mano levantada? Yo. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Mariano. Una ya la respondió Fanny, preguntó lo mismo, que yo iba a preguntar. Y la otra es, ¿qué diferencia sustancial ve usted o siente usted en la parte digamos práctica entre prórroga y renovación? Bien, Estela, te lo respondo, pero no es una pregunta que tenga que ver con la ley actual, te lo aclaro, quiero decir, voy a responderte mejor. No está esto regulado en la ley actual, eso es lo que quise decir, ¿está bien? No sé, nada más que lo hablábamos recién y lo entendí o lo interpreté yo como un sinónimo y por eso pregunto. No, está muy bien la pregunta, es una pregunta muy pertinente, solamente les quiero decir a todos que la ley, ni la ley anterior, ni la ley actual, define qué es una renovación ni qué es una prórroga y por lo tanto es un tema otro más de interpretación de la ley. Bueno, yo lo que les puedo decir como una opinión fundada es que la renovación, la diferencia es que la prórroga es la extensión del plazo originario de un contrato y nada más que eso. Sin cambio de precio. Sin cambio de precio, exactamente, Estela, sin cambio de precio. Con lo cual en la práctica inmobiliaria de hace unos años a esta parte es muy raro o imposible encontrar una prórroga neta porque ¿quién prorroga el plazo sin cambiar el precio? Nadie. Algún samaritano perdido en el mundo, nada más. Ahora, lo que se hace en la práctica inmobiliaria, lo llames como lo llames, no importa, son renovaciones porque cambias el plazo y el precio y el depósito en garantía o el monto del depósito en garantía y tal vez cambias las garantías del contrato y tal vez cambias algo vinculado con el estado de conservación o con alguna obligación que asume el locatario hacer alguna reforma. Haces varios retoques en el contrato. Yo vivo haciendo adendas, prórrogas y o renovaciones. Así que tengo muy claro cuál es el punto. En muchos casos que yo trabajo con colegios, con clínicas, con jardines de infantes, con geriátricos y demás, en muchos casos lo que se modifica es el espacio alquilado, se amplía o se reduce de un contrato a otro. Entonces son renovaciones, claramente. Son renovaciones. La renovación teóricamente es modificar más elementos del contrato y no solamente el plazo. ¿Sí? En otros contratos que no son la locación, suministro, concesiones, franquicias, distribución y un largo etcétera, servicios profesionales, ustedes lo pueden tener en el caso de las autorizaciones de venta, lo que pasa es que se pactan renovaciones automáticas muchas veces en muchos contratos que les mencioné se prorrogan sin cambiar los términos de la contratación. Las concesiones de bares a veces también pasa eso porque mantienes el mismo sistema de actualización. Lo podría llegar a ver en un contrato comercial tal vez o el sistema de actualización del precio es el mismo, es valor mercadería, litro nafta. Entonces prorrogaste un año más el contrato y el valor no cambiaste el precio. ¿Está bien? Tal vez ahí lo pueda llegar a tener. Pero bueno, vamos, la renovación y la prórroga no tiene mínimo ni máximo. El máximo de toda la locación vivienda son 20 años y el máximo de toda la locación con comercio, industria, profesión u otro destino son 50 años. Claro, Ramón, si cambia los titulares, claro que sí, claro que podés cambiar el precio, claro que sí. Ramón comentaba algo en el chat de lo que había preguntado Fanny. Si ahí decís, bueno, mirá, es una pareja en los primeros tres años adquiló Mariano y los otros en la renovación va a adquilar María, bueno, ahí, aunque sea la misma propiedad, cambias el locatario y ahí haces el aumento que quieras. Bien, bueno, última pregunta y seguimos con precio o terminamos de ver precio. Ana, Ana Álvarez, levantaste la mano. Estás muteada. Buenas tardes. No puedo entender que no se pueda acomodar el precio a valor de mercado cuando hacemos una renovación, entonces nos va a quedar súper desfasado el precio. A ver, Ana, Ana, yo te dije una aplicación teórica, no quiero trabar la actividad inmobiliaria, ¿está bien? Claro, porque estamos esperando a que se venza precisamente para poner, acomodar la valor de mercado y si, con esa teoría es medio jodido. No, no, y bueno, con la teoría y con la ley porque no es que la teoría... Claro, sí, obvio. La ley hizo que se desactualice todo. Nos van a quedar súper desfasados. Claro, está bien, por eso yo que dije teoría, teoría, la práctica ya sé que se aprovechan las renovaciones para actualizar el precio, ya lo sé. Y no se puede poner, y lo que es respecto del contrato en pesos, no se puede poner la cantidad de pesos necesarios para adquirir tantas cosas o dólares. En vivienda, no. No, imposible. Imposible, no, en vivienda. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, y son nueve, son siete y diez, yo tengo que terminar puntual porque tengo a las siete y media otra capacitación. así que voy a dar diez minutos más de precio y dejo lugar para las preguntas que tengan, ¿ok? Los que están levantando la mano, esperen unos minutos. Y los que están en el chat, bueno, como les dije, no puedo ver todo porque no nos alcanza el tiempo. en tema precio entonces hay tres cambios importantes en tema precio. Este es el texto de la ley, no lo vamos a leer porque lo tienen todos a mano, solamente se los dejo en la filmina. Lo que está en verde en la filmina, a ver si están viendo, sí, lo que está en verde es lo que se ha modificado y lo que está en rojo es lo que se derogó. ¿Bien? ¿Cuál es el cambio más importante? Que los contratos deben hacerse en moneda nacional. Perdón, perdón, vamos de nuevo. En precio el impacto solamente es para vivienda, así que todos los que en el chat estaban preguntando si las locaciones comerciales las podés hacer con ajustes trimestrales, cuatrimestrales, mensuales y según el índice que las partes quieran, la respuesta es sí, no hay ningún problema en que las locaciones comerciales o de oficina apliques el índice de actualización que quieras y la periodicidad que quieras, como tampoco hay ningún problema que en oficinas o comercio o industria o entidades civiles hagas contratos en moneda extranjera, no hay ningún problema. O sea, digamos, para decirlo de una forma, comercio, industria u oficina, libertad contractual absoluta, vivienda, restricciones de orden público que son tajantes y que impiden a las partes libremente fijar las condiciones de precio de la locación. ¿Está claro? Bueno, las restricciones que ya había eran que el precio tenía que ser hecha con valor único, eso no cambió, que el periodo tenía que ser mensual, eso no cambió y los tres cambios que se producen, ¿cuáles son? Moneda nacional, ¿sí? Actualización semestral como mínimo y aplicación de un índice que se llama índice de casa propia que sustituye el ICL, ¿no? Bueno, vamos para, por tema, precio en moneda nacional, moneda nacional supuestamente es el peso, me han preguntado si se puede aplicar el argentino oro, la respuesta es no, pero lo dejo ahí en la pilmina por si alguno tiene alguna duda, porque el argentino oro es una moneda que no circula, es legal, pero no circula, y un argentino oro hoy vale 100, cada argentino oro vale 115 mil pesos, lo pueden ver en el banco central, la cotización del argentino oro, o sea, decir, mira, el contrato de locación de vivienda es 2 argentino oro en su equivalente en peso, no se puede hacer eso, porque estarías obligando a que el locatario te pague trimestralmente un valor cada vez mayor, no se puede hacer, o sea, que casi que nos queda la única solución de que la moneda nacional es peso, ¿ok? Bueno, ya les dije la duda de si se aplica a las temporales por turismo, que les dije que para mí es vivienda, pero también entiendo como otras 3 o 4 dudas que hayan quedado o que puedan quedar que haya algún autor que sostenga que turismo es comercial, para mí no es así, ¿bien? Entonces, tema precio en moneda nacional que está vinculado con la publicidad. Este es el artículo 14 bis nuevo que se agregó a la ley de locaciones que dice toda publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precios de locaciones con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional. Quedando prohibida cualquier contradicción a la presidencia de ley, a este código, bueno, entonces en definitiva lo que está diciendo es tanto el contrato como la publicidad, ustedes, en las plataformas de las inmobiliarias, en las plataformas globales, no se podría publicitar en dólares, por ejemplo, cuando el destino es vivienda, ¿ok? primer cambio importante. Segundo cambio, la actualización por el índice nuevo, el índice se lo conoce como casa propia, la ley no dice que se llama casa propia, lo que pasa es que la fórmula de composición del índice es igual al índice casa propia, ¿qué es el índice casa propia? Es un índice que se creó en noviembre del 2021 en el marco del Ministerio Nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat para aplicar los préstamos hipotecarios de dos líneas, línea Procrear 2 y línea casa propia, que son líneas de préstamos hipotecarios económicos o no tan costosos para que determinadas clases sociales puedan acceder a comprarse una vivienda. Entonces, el índice que se aplica al préstamo hipotecario está vinculado con el salario y en realidad con el 90% del promedio salarial del año. Entonces, es un índice que ayuda al deudor del préstamo hipotecario. Bueno, ese índice casa propia que tenía un origen y una aplicación diferente, se lo toma y se lo va a aplicar a destino vivienda. ¿Está claro? Perfecto. El índice ICL se elimina para los nuevos contratos para los anteriores está vigente. ¿Está bien? Por lo que vimos al principio que esta ley rige para los nuevos contratos, los anteriores se rigen por la ley anterior. Entonces, los nuevos contratos se van a regir por el ICL porque era la norma vigente al momento de su sanción. Salvo que se haga lo que había comentado recién la colega que es, bueno, las partes recién del contrato anterior es uno nuevo. Bueno, en ese caso se va a regir todo por la nueva ley. Y la periodicidad es mínimo seis meses. En el contexto actual de inflación seis meses es mucho, pero si en algún momento el país se estabilizara y esta ley no sufriera modificaciones, se podrían hacer actualizaciones cada ocho meses, cada nueve meses o por año. O sea, no es obligatorio que se actualice cada seis meses. Es el mínimo. ¿Sí? Pero es algo que vamos a usar todos hoy porque obviamente que es algo que es lo básico. Así que esos son los tres cambios que hay en materia de precio de vivienda y como les decía recién y está en esta filmina, para los demás destinos no se modifica el régimen de precio, se puede actualizar por cualquier privacidad y los contratos se pueden celebrar en moneda extranjera o en moneda no ser. Mariano... Sí, espera, espera que cierro y abro las preguntas. Por último, el cuarto tema que quería ver es la rescisión anticipada, el código la llama resolución anticipada, que no tuvo ningún cambio de relevancia. Tampoco acá hay ningún cambio. Se hizo una modificación casi cosmética porque es aclaratoria, es lo que están viendo en pantalla, es el artículo 1221 y lo que están viendo en pantalla con letra roja y subrayado, es el agregado que se hace por la nueva ley. Es decir, que cuando el locatario resigna anticipadamente el contrato y tiene que pagar la multa por la rescisión, el valor del alquiler, o sea, la multa es un mes y medio o un mes de valor locativo, según cuándo haya ejercido este derecho, bueno, el monto se calcula según el valor locativo al momento que se entrega el inmueble. Esto que lo dice para el caso de locaciones con plazo de tres años, también lo dice o lo agrega para el caso de las locaciones temporales que hay que pagar dos meses de alquilar considerándose para su cálculo y el valor equivalente al menos locativo que se entrega el inmueble. Ese es el otro cambio que trae. ¿Ok? Y el 1201, como les dije al principio, no sufrió ningún cambio, solamente una palabra realizar por realizar, realizar la que decía el texto anterior y lo cambiaron por realizar, para mí, es un error. O sea, se les coló un error de tipeo porque no hay ningún cambio de relevancia, así que no podemos tomarlo como que sea una norma modificada. ¿Bien? Así que ahí están, ahí están las cuestiones, acá cerramos con el PowerPoint, ahí están las cuestiones centrales de la ley, como ustedes ven, en definitiva, lo más importante es el precio y tal vez para alguna provincia, como decías vos, Fanny, el tema de la renuncia al plazo mínimo legal, que también deja algunos debates de si está o no, si es posible o no que el locatario renuncie a pesar de la eliminación de la norma y papá, papá. Bueno, a ver, ¿quiénes estamos por acá? ¿Quién tiene alguna pregunta? Yo, Mariana. ¿Quiénes son? ¿Quién es yo? Romina. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás? Mariano, en tema relacionado a lo que es depósitos en garantía, continúa igual o...? Sin cambios. Bien, estamos regulados por la ley 27.551, entonces. Es, o sea, es el depósito en garantía, es el artículo 2.196 del Código Civil. Bien. Modificado por la 27.551. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Acá no hubo ningún cambio. La consulta... Ahí va, Estela. Romina, ni en depósitos en garantía, ni tampoco en garantías para vivienda. Bien. Ningún cambio. Perfecto. Bien. Estela. Gracias. De nada. Estás muteada, Estela. Ah, perdón. Me quedó una duda con respecto al inicio. La ley que sigue rigiendo es la 27.551 con algunas modificaciones de la 27.737, pero... o la 27.737 absorbe a la 27.551. No me quedé aclaro eso. Lo que dijiste primero. La ley 27.551 modificada por la 27.737. Gracias. Excelente. Muchas gracias. De nada. Gente, a ver, si les voy a dejar el PowerPoint, me está preguntando acá Sandra Walter, si tienes alguna pregunta, te escuchamos. Pero no sé si se los puedo... Claro, esto no es Zoom. Si fuera Zoom, se los puedo compartir ahora. Pero como no es Zoom... Sí, buenas tardes. A ver, sí, ¿cómo te va? Sí, muy bien, muy bien. Una duda que me ha quedado. Dale. Si tengo un contrato que firmé, por ejemplo, en septiembre del 2023, el cual la actualización la voy a hacer ahora, un mes. Exacto. Sí. Lo hice por la ley la 27.551. Correcto. Dentro de un año, ¿qué índice tengo que tomar? ¿El ICL o el nuevo índice de casa? El ICL. El ICL. El ICL. Gracias, aclarado. Además, además, como firmaste el contrato en septiembre de este año, la actualización va a ser anual. Y al ser anual, significa que estás rigiendo por la ley anterior. Por lo tanto, aplicas el régimen anterior. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Sí, ¿quién más tiene preguntas? Ahí le estoy pasando mientras hablamos. Acá por el... Ahí te paso, Sandra, el PowerPoint, que lo estoy pasando por el WhatsApp, así se lo pasa a todos. Nosotros lo circulamos después de... Dale. Con respecto a los locales comerciales, ¿sí? El índice de aumento puede ser por el ICL o cualquier otro. A ver, no cambió nada. ¿Sí? Bien. Así que, contratos comerciales es lo que las partes se hayan pactado como método de actualización del precio. Si las partes querían aplicar el ICL, lo podían hacer. O si querían aplicar valor mercadería, lo podían hacer. O si querían aplicar valor peso vinculado con un tipo de cambio dólar, también lo podían hacer. O precio mayorista lo podían hacer. Perfecto. Libertad contractual en comercio. Gracias. Gracias. Es más, por ejemplo, si alquilás una oficina con... Si alquilás un inmueble, perdón, que se va a destinar a oficina, por ejemplo, estudio jurídico, y tal vez puedas actualizar el precio según el valor del arancel que cobra el colegio de abogados en la provincia de Mendoza, por ejemplo. O acá tenemos el valor IUS, es el valor del... No sé si en provincia de Mendoza existe, pero en todas las provincias hay una cosa similar, que es el valor IUS, que es el valor, digamos, que la Corte Suprema, la Suprema Corte de Mendoza, fija periódicamente para fijar la regulación de honorarios abogados en juicio y extrajudicialmente también. Así que, bueno, tomás ese valor porque en oficina es más difícil, ¿no? O directamente que se ajuste mensualmente por IUS y IPC, índice de precios de consumidor y no hay ningún problema. Bien, gracias. De nada. Perfecto. Bueno. La última pregunta y cerramos. Bueno, Eduardo, ¿quién tiene alguna pregunta? Porque ya está cerca de la hora. Sí. No sé, Ana Paula, que estabas ahí levantando. Ahí están. La única duda que quedó entonces, o, perdón, lo voy a decir mejor, la única cuestión polémica fuerte que quedó es lo que traían ustedes, que después estaría bueno que el colegio por ahí, bueno, en otra capacitación fije alguna posición o no, si no quiere fijar la posición del colegio, que tengan otra mirada, que es esto de las renovaciones de contratos que vencen y que se vencen los tres años, quería hacer una renovación por tres años más, si en ese momento podés hacer un salto de valor locativo como quieras o tenés que ajustarte a el índice que la ley establece, ¿no? Esa es la única duda, no menor, fundamental, que nos queda. Yo les dije cuál es mi posición, pero bueno, entiendo que la práctica va por otro lado y que también puedan tener una opinión técnica diferente, ¿no? La ley no resuelve la cuestión. Valentina, estás por ahí. Sí, habías levantado la mano, Valentina, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí estás. Mi consulta iba sobre el tema de las renovaciones, cuando va hacia una segunda relación contractual. Anteriormente habíamos visto que no debían cambiarse las partes esenciales del contrato, es decir, locador, locatario y garantes para poder hacer una renovación por un plazo menor a los tres años. Quería saber si esto se mantiene igual y si los garantes por ejemplo también están incluidos dentro de las partes esenciales o solo sería locador y locatario. Solamente locador y locatario y si mantenés las partes esenciales podés renovar por el plazo que quieras. Y los garantes acordate Valentina y para todos que los garantes pueden no existir en un contrato de locación. No existir. Y el contrato sigue siendo locación con lo cual podés tener garante a Juan y Pedro en el plazo originario a María y Ramiro en la renovación a ninguno en otra renovación a un banco en una tercera renovación no hay ningún problema porque los garantes no definen en lo más mínimo el tipo de contrato. ¿Sí? Perfecto, clarísimo. Muchas gracias. De nada. Bueno, gente querida vamos a ir cerrando le voy a dejar las últimas palabras a Eduardo como presidente del colegio a que nuevamente le agradezco y a toda la comisión y a todos ustedes por su tiempo y por estar aquí en horario de trabajo escuchándome que espero que haya sido útil y bueno siempre un gusto muy especial trabajar con la querida provincia de Mendoza. Así que gracias nuevamente. Ahí tienen el PowerPoint que yo le acabo de dar a Sandra no estamos en contacto por cualquier cuestión. Bueno, te dejo nada agradecerte nuevamente Mariano y bueno agradecer la concurrencia de todos los que están de todos los asistentes que ha sido muy concurrida tenemos acá por 1.055 personas y más de 300 personas han estado por el canal de YouTube y nada decirles que les vamos a pasar el PowerPoint que tan generosamente nos ha aportado y bueno seguramente con todo lo que se ha transmitido hemos evacuado el 95% de las dudas pueden haber algunas más que las vamos a ir resolviendo en conjunto y seguramente te vamos a seguir consultando Mariano muchísimas muchísimas gracias te dejamos ir que sabemos que estás cronometrado gracias Eduardo un gusto enorme verlos nuevamente un abrazo para todos gracias gracias a vos gracias Luz gracias Luz a vos también un abrazo grande nos vemos hasta luego Stanislav hasta luego todos un abrazo un abrazo chau Eduardo hasta luego bueno ¿va a decir algo Edu? nada les agradezco muchísimo a todos los que han estado hoy y las preguntas inteligentes que han hecho y y bueno y a Mariano que un capo un genio en los próximos días seguramente vamos a seguir haciendo cosas y le vamos a consultar opinión a Luz y al doctor Montalto que nos bancan y y generalmente van al al detalle de lo de todo lo que necesitamos así que bueno los seguimos nuevamente los despidos disculpame van a hacer algún articulado base para que tengamos como cuando hicieron los contratos algo así para que no nos perdamos sí ya ya está hecho igual no se modifica mucho el contrato pero ya lo van a encontrar en la en la página web bueno les corto acá después avanzando esto está grabado va a quedar en el canal de youtube del colegio así que las dudas que tengan lo pueden volver a ver muchas gracias un abrazo